Está lloviendo y voy a tocar con la paña Amaneció a lloviendo DJ Hasta la cara El Juanito, la chamaca Osvaldo y el nuevo El famoso cabalí El famoso costas Producción es el grillo Mercado Moreno La famosa baby Y la chica superfácil Subimos y vacímos Dolorillos malos La familia mexicana Azteca Chico de mayo El famoso ticas morrí Para el pueblo señoras niña un hijo Padilla y bloque en barrio Amaneció a lloviendo San Francisco No Y tu amor sonido por la ventana Te extrañó tanto y no sé qué hacer Amaneció a lloviendo Y tocaba la playa Y tu amor sonido por la ventana Te extrañó tanto y no sé qué hacer Como los sonido por la ventana Y se comienza el sentimiento Las famosas siguen ríe y pan Como Padilla, 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 padilla Padilla, 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 padilla Padilla, 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 padilla Padilla, 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 padilla Enrique Camacho Pinto papelón y ché Sentimientos Para el 97 Las cosas Todos los brillos humanos Malditos aztecas De la chico de mayo Siempre con la maria ¿Por qué no hay más? Llegó a probar canciones Paquete Si yo vengo yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana La chirita yo Y no sé qué hacer La famosa lotería Porque enloquece Y tu amor salió por la ventana Llegó mi chamaco Y no sé qué hacer La chirita yo Escucha a los blaquitos Y sal Y tu amor salió por la ventana Y no sé qué hacer Y yo vengo yo Y no se llama la falla Y es un sabor Y tu amor salió por la ventana Castillo se derrota Y no sé qué hacer Y yo no lo tengo Y no sé qué hacer Porque enloquece Para los barrios salió por la ventana Y su amor salió por la ventana Quieras déjame escaparte así Bueno, el famoso Brian El limán Y su amor, amor Si yo viendo yo sin ti en la cama Como salió con la ventana ¿Se te cayó un diente en la cama? Señor, te estoy No, es que se me cayó un diente en la cama Amado, si yo viendo yo sin ti en la cama Y como salió con la ventana Señor, te estoy Señor, la bella Xochitl Amado, si yo viendo yo sin ti en la cama Y tu amor, soy yo con la ventana El famoso Chalapostro Chamangos rebeldes Señor, voy a lo que es Dulces y cigarros, el moreno Y su ti en la cama Como salió con la ventana Es que me hice del baño en mi cama No, Armiguín El famoso Taila San Luquín, la de Xochitl Como dice el paesón Soy su liderón Es que me hice una bolita en mi cama Se va La bella Xochitl Es amor, amor, amor Juan de todos Al mes El impresionante